La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Infraestructura convocaron a varias mesas de trabajo con las entidades que tienen incidencias agroeconómicas en la zona para juntos construir las estrategias para mitigar el riesgo y reducir las posibilidades de inundación en la zona rural plana. La Administración Municipal ha venido adelantando acciones de mitigación y prevención a las inundaciones en la zona rural plana de nuestro municipio. Gracias al trabajo articulado que se viene desarrollando con Asocaña, Ingenio, Río Paila, los cañicultores, Asoribú, hemos determinado acciones para mitigar el riesgo de inundación en nuestra zona rural plana. La Secretaría de Infraestructura, en conjunto con la Oficina de Gestión del Riesgo y los cañicultores de la zona plana del municipio, hemos hecho un trabajo de identificación de los puntos críticos en los que hemos presentado inundabilidad en esta temporada invernal, en donde identificamos las obras que se necesitan en cada punto, donde básicamente vamos a buscar intervenir todas las canales que conducen las aguas correntías para generar los puntos de evacuación de las aguas y no se nos generen empozamientos en la vía. También los ingenios se han comprometido en generar las obras de arte necesarias en los puntos de acceso a sus haciendas, las cuales también han sido puntos neurálgicos para el estancamiento de las aguas. Esperamos que estas obras sean suficientes para mitigar las emergencias que hemos presentado en esta ola invernal y para que juntos construyamos una hogala grande con bienestar para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!